Su placer saludar a esta hora a doña Emilia Díaz-Struck. Ella es jefe de investigaciones internacionales de la ICIJ. Es profesora de periodismo en la Universidad Central de Venezuela. Ha colaborado con El Universal, con El Mundo y con el Washington Post. Este es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, una red global de 190 periodistas en 65 países. Ahora aparece el informe de los Panama Papers, los papeles de Panamá. Doña Emilia, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Doña Emilia, desde temprano que conocimos la información, pues hemos ido poco a poco entendiéndola, desmenuzándola para los oyentes. Pero antes quisiera que usted nos confirmara algo que hemos podido identificar en Panamá. Y es que no necesariamente tener una inversión en Panamá quiere decir que una persona esté delinquiendo. ¿Estamos de acuerdo, no? Estamos totalmente de acuerdo, sí. Qué bueno. Sí. Qué bueno porque a veces estos temas son un poco mediáticos y llevan a generalizar, lo cual no resulta justo con un empresario que haya declarado y que haya tenido negocios en una inversión, en una sociedad offshore. ¿Cuánto tiempo les tomó llegar a este inmenso listado que reúne más de 11 millones de documentos, doña Emilia? Sí, esto es un trabajo que llevó un año de investigación, ¿no? Como han visto, se trata de un gran volumen de información y por eso pues un equipo transnacional de más de 130 periodistas en cerca de 80 países, ¿no? O sea, y que estuvieron durante un año procesando y revisando documentos, o sea, no solamente de esta firma panameña que pues ayuda a registrar empresas en paraísos fiscales, en 21 jurisdicciones se identificó en la data, sino que pues se revisaron registros públicos, se hizo pues reportería, o sea, la investigación, pues es un trabajo mucho más allá de solamente la revisión de documentos, ¿no? Aunque ya eso es una gran tarea compleja, empezando por el volumen de información y por otro lado por la complejidad de la data que está allí, ¿no? Emilia, me gustaría preguntarle específicamente por las personas que aparecen en esta lista y que son de nuestro país, de Colombia, ¿y qué implicación tiene el hecho de que estas personas estén aquí? Sí, digamos, hay que aclarar que no es una lista, o sea, esto es una serie, como decía, de 11, más de 11 millones de documentos y los documentos son desde e-mails, de poderes de abogados, documentos de registro, es decir, no hay una lista única que uno dice aquí están no sé cuántas personas de Colombia o aquí están no sé cuántas personas de otro país, sino que es un proceso en el que los periodistas van extrayendo información a partir de plataformas generadas para poder hacer búsquedas avanzadas dentro de los documentos y saber qué está allí, ¿no? Entonces no hay una lista, ¿no? Si no hay un gran volumen, pilas de documentos para poder saber quién está y dónde está, ¿no? Pues en el caso colombiano, por ejemplo, como parte de la data, estaba el Carlos Gutiérrez Roballo, ¿no? Que, pues, es asociado con Gustavo Petro, ¿no? El que fue alcalde de Bogotá, ¿no? Él, pues, es uno de los tantos colombianos que... Milia. Sí, disculpe. Sí, doña Milia, es que el alcalde ya ha aclarado que él no es cuñado de él. Bueno, él se contactó al señor Gutiérrez y él, pues, ha dicho que nunca ha tenido problemas por esa relación. Entonces, pues, gracias por la aclaratoria. No, yo no sé si tenga problemas porque efectivamente sus contratos y sus negocios han sido cuestionados en Colombia. Pero lo que es bueno aclarar es que él, primero que todo, que el alcalde no tiene negocios con él. El alcalde no ha sido investigado en Colombia por tener negocios con el señor Gutiérrez. El alcalde ha dicho que tiene dos cuentas en Bogotá y las dos cuentas están intervenidas, están embargadas. No, no, no. En la data no figura el alcalde, es lo que estoy diciendo. En la data figura el señor Gutiérrez. Nos parece importante no mencionar al alcalde porque no tiene nada que ver. No, no, no. No hay problema. La persona que figura en la data es el señor Gutiérrez, que ha tenido contratos en Colombia. Entre ellos, la extensión del Transmilenio en Bogotá. Entonces, digamos, es la persona que figura en la data y que creó una red de doce compañías offshore, en fundaciones, ¿no? O sea, como me estaban preguntando por el caso colombiano específicamente, pues es de las personas de mayor relevancia que hasta ahora ha salido en Colombia, el señor Gutiérrez. Y él ha dicho que hasta ahora no ha cometido ningún delito ni que ha sido investigado y que sus negocios siempre han sido, y que tener compañías en otra jurisdicción no es ilegal. Ha sido la respuesta que el señor Gutiérrez ha dado, ¿no? Pero bueno, allí en el caso de él se ve esta red de empresas y cómo la firma opera y toma decisiones en el caso de él. O sea, hay otros personajes asociados con América Latina. En el caso colombiano todavía los colegas en Colombia están explorando la data y, digamos, hay otros personajes de interés público que saldrán. Es interesante ver cómo se maneja la firma y cómo se manejan los clientes del mundo offshore en el caso colombiano. Es decir, este es el personaje que hasta ahora de mayor relevancia ha salido a la luz dentro de la data y seguirán saliendo si hay más personajes interesantes en Colombia. Sigue en investigación, pues digamos, por el volumen de datos, ¿no? Pero si revisan en América Latina, por ejemplo, hay personajes vinculados con jefes de Estado y jefes de Estado también. Por ejemplo, en el caso de Argentina, por un lado figura el presidente Macri como director de una firma familiar, es decir, como parte de una firma creada a través de sus familias. Pero también figura, por ejemplo, Daniel Muñoz, que fue secretario privado de los Kirchner, ¿no? Y que fue el famoso contratista del presidente Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa, que también tuvo grandes contratos, el contratista favorito del presidente mexicano. Y ahí, en el caso de él, por ejemplo, se muestra una red compleja de redes a través de trust y empresas para mantener cerca de 100 millones de dólares. Y eso, pues ocurre en 2005, cerca del momento en el que comienza toda la controversia sobre la famosa Casa Blanca de Peña Nieto. Es decir, han ido apareciendo personajes del mundo político, en algunos casos vinculados con América Latina, pero también con otras regiones, ¿no? Entonces, un poco hay que ver qué pasa en cada país. Como les digo, la data es compleja y hay que ir viendo cómo se van dando las conexiones, qué pasa... Doña Emilia. Sí, disculpe. Sí, doña Emilia, el señor Fonseca anunció que la web de su bufete fue hackeada. ¿Cómo ustedes llegan a los documentos? ¿De dónde salen? La fuente, digamos, la data llega a través del periódico alemán Süddeutsche Zeitung. El periódico alemán le llega una fuente que le da esta información y le pasa esta información al periódico alemán. Ellos empiezan a ver y ven que hay data de interés público, que hay personajes relevantes alrededor del mundo y que, digamos, es necesario no solamente enfocarse en Alemania, sino tener una historia de interés global. Y por eso contactan al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es una red de periodistas de investigación alrededor del mundo, para que ayude con la coordinación y con cómo hacer para procesar, digamos, esta data de este gran volumen. Entonces, a partir de allí se monta este equipo que fue creciendo y llegó a esta gran cantidad de periodistas en todas partes, ¿no? Y entonces allí es que comienza la investigación y que por muchos meses, pues, durante un año se estuvo explorando, ¿no? Entonces, allí se comienza a ver, por un lado, se revela cómo opera un mundo que se desconoce realmente en muchos casos, ¿no? Es un mundo del que poco se habla, ¿no? Y también cómo en algunas ocasiones este mundo sirve para guardar secretos. Es decir, hay estructuras que se usan justamente para ocultar quiénes son los verdaderos dueños de compañías. Es decir, para no apostar por la transparencia, sino por el otro lado, para proteger y para ocultar a los verdaderos dueños. Entonces, se usaban, en algunos casos, acciones al portador, que eso ha ido cambiando en algunas legislaciones en paraísos fiscales. En muchos casos se usan testaferros. Entonces, testaferros en los directores, testaferros en los accionistas. Y solamente a través de una exploración y poderes de abogados y documentos dentro de esta información se llega a saber quién es el beneficiario. Señor Emilia, se ha dicho que realmente los medios de comunicación de los Estados Unidos se han mantenido bastante ajeno a esta investigación. El nuevo Herald, Univision y Fusión fueron los únicos medios que realmente colaboraron con la investigación en general. ¿Tiene usted alguna idea de por qué ha sido así? Bueno, en Estados Unidos, en efecto, el Miami Herald, Fusión y Univision son parte de los aliados de la publicación, además del grupo McClatchy. Entonces, McClatchy ha estado liderando también parte del equipo en Estados Unidos. Así como ustedes me preguntan por casos de países puntuales, hasta ahora la data no ha mostrado casos de relevancia como en otros países en los que, por ejemplo, tenemos 12 presidentes o expresidentes o líderes mundiales o políticos de alto nivel. Entonces, pues en Estados Unidos no ha pasado eso, pues digamos, han producido historias que tienen impacto en América Latina, en Europa, Oriente Medio, pero no hasta ahora, aunque seguirán investigando, no ha habido grandes historias directamente vinculadas con Estados Unidos. Entonces, entiendo que puede ser, pues esta es una de las razones por las que no haya tanto impacto dentro de los medios americanos. Doña Emilia, usted que es venezolana, pues va a entender esta pregunta. Ya dentro de la lista de Colombia aparece otro personaje de cuestionados negocios con Venezuela, el señor Saab de Barranquilla, y que pues está en la lupa de los Estados Unidos. Pero quiero preguntarle por otros personajes que tienen que ver con negocios que estarían enfocados al tema de Pacific Rubiales, que como usted sabe, pues ha estado en un pulso entre empresarios venezolanos que se han radicado en Colombia. Me refiero a quienes se conoce popularmente como los bolichicos, los Darwick. ¿Están en su lista? No, no, por ahora no ha habido, además del grupo de periodistas venezolanos, hasta ahora no han salido personajes directamente vinculados con Darwick. En el caso, o sea, Saab está dentro de las historias, pero hasta ahora Venezuela, de los casos más relevantes que han salido, está uno directamente vinculado con un exgeneral que fue acusado, digamos, de los primeros casos de corrupción dentro de Venezuela, que es el exgeneral Víctor Cruz Weffer, que figura con una compañía que se creó justo en el momento en que empezaron las acusaciones contra él, ¿no? Y es una compañía con acciones al portador, que quiere decir que es el que tiene el papel, es el que es el dueño de la compañía, y si nadie, o sea, y es muy difícil saber quién es, o sea, solamente se puede saber en este caso por la data que se obtiene y porque existen registros allí de que a quién se han dado las acciones al portador, pero que de otra manera no sería posible saber que esta compañía existe. Sí, sí, perdón. Uno de los datos interesantes es que, por ejemplo, la señora Leticia Montoya, que es oficinista en Mossack Fonseca, figura como parte del registro público de más de 10.000, casi 11.000 empresas. Ella es empleada de Mossack Fonseca. ¿Esto no nos da una idea de que las compañías que se han creado realmente son compañías de papel que no tienen una función más que la de ocultar el dinero? Sí, en efecto, esa es una de las cosas que se ve dentro de la data y que es una de las tendencias. Es decir, el gran uso de testaferros, o sea, de personajes como Leticia Montoya y hay otros, ella es, digamos, la gran directora de miles y miles de compañías, no es la única. Hay otra lista de gente que, pues, el trabajo es simplemente figurar como directores de compañías, ¿no? Entonces, esto lo que ayuda justamente es a ocultar quiénes son los dueños y a, finalmente, o sea, el uso que se les da a estas compañías es mantener ocultos fondos, ¿verdad? O sea, es una de las tantas. Son compañías que también se usan, por ejemplo, para compras de propiedades. Es otro de los usos que se ha dado, entonces, para ocultar quién es el dueño real de la compra de una propiedad. Y, en efecto, son compañías de papel que tienen unos usos muy específicos, en algunos casos directamente relacionados, por ejemplo, con evasión fiscal, pero en otros por que vienen de personajes que, pues, están relacionados con procesos, digamos, de corrupción o procesos en los que ha sido cuestionado el origen de los fondos y que también este tipo de estructuras favorece para ellos ocultar realmente el manejo de su dinero y hacia dónde va o cómo negocian, ¿no? Es la jefe de investigaciones, hoy protagonista de la noticia del día, esta profesora de periodismo, Emilia Díaz-Struck, que ha adelantado este extraordinario trabajo, Los Papeles de Panamá. Doña Emilia, felicitaciones por este extraordinario trabajo periodístico y gracias por atender a los oyentes de la W. Es muy amable, gracias.